Sabaneta primero, la mejor plataforma para estar informado. Pilato les preguntó, ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos, que lo crucifiquen. Pilato insistió, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifiquen. Entonces les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de acotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Su condena es de muerte. Igual de mortales son las prácticas alejadas de la justicia, cuando no honramos con la verdad de la realidad nuestros compromisos y obligaciones, cuando la propia conciencia ha cedido su dominio a la opinión ajena y a terceros. Oremos. Señor, has sido condenado a muerte porque el miedo al que dirán ha sofocado la voz de la conciencia. Sucede siempre así a lo largo de la historia. Los inocentes son maltratados, condenados y asesinados. Cuántas veces hemos preferido también nosotros el éxito a la verdad y nuestra reputación a la justicia. Da fuerza en nuestra vida a la sutil voz de la conciencia, a tu voz. Mírame como lo hiciste con Pedro después de la negación. Que tu mirada penetre en nuestras almas y nos indique el camino a nuestra vida. El día de Pentecostés has conmovido en corazón e infundido el don de la conversión a los que el Viernes Santo gritaron contra ti. De este modo nos has dado esperanza a todos. Danos también a nosotros de nuevo la gracia de la conversión. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, líbimos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!